¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos en Crash Bandicoot, así que let's go Primer mapita, nada, nos hace falta la reliquia, recordad que, para que contabilice Que ya lo sé, Aku, que ya lo sé Que ya lo sé Vale, lo que decía, mínimo conseguir oro Conseguir oro, ¿por qué? Porque si no, contabiliza, pero para el 102% o 105% no contabiliza Así que, consejo, oro, y para el trofeo, muy importante Aquí tenemos un Aku, que bueno, lo podéis coger, no lo podéis coger, pero lo más importante de esto Es coger estos dos segundillos, conseguir todo lo que sea, parar el crono Este no lo he cogido, pero bueno, no lo vamos a desquiciar por no haberlo cogido Del Aku ese voy a pasar, porque ya os digo que aquí lo que importa es ir rápido Ahí está, y cuanto más rápido y más épica que seamos, mejor Aunque me dejo esos dos segundillos ahí, que me van a joder mucho, pero bueno Voy corriendo y arrastrando porque me da la sensación de que voy más rápido Vale, me da ya en platino, esto también es válido porque es la siguiente a la de oro Pero mínimo recomendado, oro, ¿eh? No os queméis mucho Que hay que conseguir oro y ya está Si no es platino, tampoco pasa absolutamente nada Pongo ADR de Adri Poned vosotros vuestras iniciales, lo que queráis Vale, pues primera reliquia conseguida Momento express Oh yeah Segundo mapa Uff, ruta submarina Me gustan poco Me gustan muy poco A ver ¿Dónde está? Aquí Esto nos dan el Aku Para ir rápido Suerte aquí nos dan otro Aquí no sé si hay tiempo No Y hacerme caso diréis ¿Pero por qué vas dando vueltas de pirueta así? Pues porque realmente va más rápido, Crash No me digáis por qué, pero va un poco más rápido Yo voy por aquí Por si acaso en alguna alga hay tiempo Ahí está Vale, he perdido un Aku Pero era por entrar más rápido En esta esfera estamos perdiendo mucho tiempo Casi pierdo el otro Aku ahí, tontamente Vale, bien Buena parada de tiempo Tiburón fuera Aquí había un pez Madre mía Lo más rápido que he ido Bien, de oro Perdiendo los Aku justos Eso es importante Si nos dan Aku Suministrarlos bien Es bastante esencial Bastante importante Ahí está Ahí está Una reliquia de oro Oh yeah Tercera fase Vale Con Coco Is Coco Nagam Mandé pulsado a correr para ir a máxima velocidad Oh yeah Ya me está esperando Mi querida purita Mira Ya que contentita está mi compañera Vamos para allá Vale Lo más rápido que podáis Tener en cuenta que cuando hagáis crono No importa No importa que muráis No vais a perder vidas O sea que mi consejo es que Podéis repetir esto tantas veces Como Como venga en gana ¿Ves? Yo la acabo de palmar y no pasa nada A mi lo que me cuesta mucho en estas fases Es sobre todo Voy va Aquí si que pierdo vida porque no he cogido crono Tan siquiera Lo que me cuesta en estas fases es Subir por la entrada O sea subir Si Sería coger el salto que me lleva al techo de De las jueguecillas esas que pasamos Saltar donde este tío Donde el tío del tablón Eso me cuesta mucho Y no entiendo por qué Pero me cuesta un montón Porque si dejo de correr Se nota un montón Vais a ver que voy a dejar de correr Y veis Se nota Una barbaridad Pero bueno Es que aquí hay 3 4 segundos Una caja de 1 y una de 3 Y se notan un montón Y ese de 2 segundos que me he dejado ahí Pues Más se notaría Así que Nah Fuera Fuera Es que si me voy dejando Me dejo muchas Al final El oro no salta El oro creo que son 18 segundos Y ya lleva 15 O sea que Porque es un mapa rápido Vale Perfecto Ahora sí Bien Vale El acueste de protección Bien Vamos los segundos Este segundete por aquí Genial Los 2 segundos Estos importantes Ahí está Este también Ahora sí Vale Perfecto 3 segundos por aquí 1 segundo por allí Vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí 15 segundetes Genial Sí que tenemos el oro Pero vamos De sobra Hostia El oro no El platino Mira Mejor me lo pones Platino conseguido Reliquia de platino Mejor dicho No el platino Y genial ¿Dónde está? Ah Aquí ya está Oh yeah Vale Zona 4 La voy a hacer Dos veces Una la voy a hacer Directamente Conforme entre De tiempo Y luego La repetiré Para Para gemas Entonces Vamos allá Vamos con el tiempo Pequeño acu Pequeño que no tenemos Ya acu Podéis dejar Los segundos Porque como el rinoceronte Este va a reventar Las cajas De segundos Podéis dejarlas ahí Tranquilamente Que como las va a reventar Os contarán igualmente Uy El pajaraco Recuperamos acu De aquí tendría un acu especial ahora Pero bueno Que tampoco pasa absolutamente nada Aquí está La gema roja Vale Me ha dado un poquete falsete Ya se ha esperado Aquí no hay ningún segundo Vale No vamos a perder el tiempo Creía que sí Aquí hay un segundo Pero bueno ¿Veis? Si os esperáis a que salga El rinoceronte Le llamo el rinoceronte Y es un triceratose Pero bueno ¿Me entendéis? Que es lo importante Y por tanto al final Podéis hacer como un salto invertido Aquí Conforme saltáis para abajo Meteos para adentro Ahí está Y tenemos el oro Así que Perfecto Nos sirve Es lo que queremos Es lo que queremos En un momentito Ahí Rápido Cómodo Y sencillo Vale Hemos conseguido la reliquia Ahora vamos a por la otra gema Y no me acuerdo si era aquí Porque esto va a ser ensayo y error No me acuerdo si era en esta fase O en Huela de trophy Pero Tenemos Ahí tenemos Nivel secreto Y el nivel secreto Lo vamos a tener que hacer también Así que Porque los niveles secretos Si no me equivoco Tienen gema Y reliquia O sea que Importante Estoy yendo también Súper rápido Porque como es Y acceder a la gema roja Pues Tampoco nos tenemos que pegar aquí La tela de tiempo Vale Vale Aquí tenemos la gema roja Let's go Y este nivel era chunguete Ya la musiquilla que cambia Ya la musiquilla que cambia Checkpoint Intentar seguir las manzanas y las hay Porque veis Te van a echar por mejores sitios A lo mejor igual era el pájaro ese Al igual era el pájaro ese El que tenía que coger El de nivel secreto Es que ya no me acuerdo De cual era Pero como que me he quemado Este nivel me va a costar un poco A mi lo que me sabe mal Es que en el Crash Bandicoot 3 Hayan quitado los niveles de la roca Joder me voy a quemar todo el rato Que hayan quitado los niveles de la roca Y esta muy bien que en el Crash Bandicoot 2 Porque había los niveles de la roca Y los que te perseguía el oso Entonces Esos estaban más guapos Pero estos A ver que me quemo Que yo Madre mía Es que Encima claro Que va esto follado No ves bien lo que viene Joder mira que he saltado de antemano Este nivel me va a costar Y voy a perder más vidas que un tonto De hecho no faltará ya mucho Para que me den un Aku Me queman de sitio más tonto Si es que me lo tienen que dar Claro Y encima antes lo he perdido De la manera más tonta Me cago en la hostia Dame un checkpoint Menos mal Ahí me podría haber metido un pájaro Como ese Y ya te tocan un poco los cojones Que a los pájaros Creo que si les pegas una torta Aunque estén molestando Te lo llevas por delante Ahora lo comprobaré Ahora lo comprobaré Si no muero tanto la verdad No Te cogen Digo espérate Porque había visto la cinemática muy negra Digo espérate que he cogido Ahora el No sé cómo se llama Esta especie de dinosaurio El volador Pero me ha cogido ahora el dinosaurio este Y me lleva al nivel secreto Digo ya verás Es que encima aquí hay que Con ojos de guepardo Madre mía Eh pero por favor Un checkpoint ya Oh mira ya Lo quitamos ya el nivel este Joder Su fucking mother Vale Nos ha llevado sus intentos Pero bueno Bien está Lo que bien acaba Y considero que Making waves Lo podemos hacer rapidito En un minutito Y vamos bien de tiempo Y nos sacamos En este episodio Pues mira Nos hemos sacado Cinco reliquias Contando esta Y aparte Una gema Así que bien Muy bien Más vale que me deis AQ para las bombas Porque lo estoy viendo venir Yo ya me Sé lo que me puede llegar A esperar aquí Y creo que había un AQ En las cajas de estas Puede ser Sí Que cogerlo Al igual es cogerlo Y perderlo Pues dicho y hecho Cuidado El de la barca La verdad es que me la vuelve a liar El de la barca este Madre mía Las bombitas Que vienen y van Y que van y vienen Vale Un par de segunditos Ahí Tenemos un AQ aquí O sea que genial Por si acaso Sea vecina cagada Vale Bien Estoy yendo Rapidísimo Y Y ya verás tú Liarla al final Vale Gira Gira por aquí Bien Vamos a cortar Genial Muchos segundos aquí Genial Vamos a cortar por aquí Porque aquí ya no hay segundos Que parar Vamos rapidísimo Bien Y el oro es nuestro Fabuloso Fabuloso Cuanto menos fabuloso Pues genial Muy bien Esto hará que suba el porcentaje Bastante más de lo esperado Ok Nice job Oh yeah Así que nada chicos Vamos a guardar Me gusta Sé que puedo guardar De cualquier sitio Pero me gusta venir aquí A guardar Así que eso Nos vamos Con un 58% Bueno Pensaba que íbamos a subir Bastante más Pero bueno Poco a poco Guardamos Y ahí está Espero que os haya gustado Chicos Y nada En el próximo Más y mejor Un saludo Y hasta la próxima Adiós Vamos a guardar